Hola, buenos días, bienvenidos a mi vlog del día de mi cumpleaños Estoy con Dana y Camila y acabamos de terminar de desayunar Me gustaría una panqueca aquí para que creyeran que voy a comer, pero eso no va a ser así Pero ya terminé de desayunar, me desperté con una sola media Hoy el día va a ser amazing, ayer pasé las 12 con mis amigos en un restaurante Y fue muy divertido, les voy a mandar fotos para que las pongan Fue muy divertido, tenía una piñata y la piñata tenía desodorantes, pantaletas, rollos de pelo ¿Qué más tenía? Más maquillaje, verá y ser pudo Tenía de todo, fue super fun Las pantaletas las agarró mi abuelo, marica Y tenía gorritos Ajá, gorritos, los gorritos, no lo viste, el gorrito que tenía Santiago puesto Voy a mostrar la foto de Santiago, me va a matar Ay, verdad, mi familia, no mentira, así fueron, también fueron mis abuelos, mis tíos, mi mamá, mi papá Toda esta gente divertida y mira, estábamos haciendo el trencito con mi abuelo Fue super divertido, pero bueno, ya se saque el pasado y hoy es el día de mi cumpleaños Y hoy va a ser mi super fiesta de tíos, como dice mi mamá Ajá, bueno, entonces les voy a mostrar cómo va a ser mi día Los preparativos de la fiesta, cómo terminamos de decorar, cómo terminamos de montar todo Cómo me arreglan, mis amigas Todo un poco, spend the day with me, así que empecemos Gracias Gracias ¿Por qué haces una? ¿La tarea no es verdad? ¿Quién es? Corre Lo de un malo que está arruinado María Paula, ¿cuál es el celo? A ver Dios mío santo, estos niños tienen presupuesto Ay, se pasó Qué bello Adelante Este está de tamaño normal ¿Ese de quién es? ¿No dice de quién? No, por la usa que es, para ver No, como de familia Ese es tu papá Ese es tu Gracias Gracias Ay, qué lindo es ese Pero Ese es el obsequio de... Gracias Gracias Chao Chao, gracias Siempre con nosotros Gracias Qué fuerte Es un jostin tostadino Africano Un afro jostin Mi hermano no me quiere dejar entrar a la fiesta Pero me voy a entrar Yo me voy a colar a la fiesta porque voy a trabajar con ellos Conmigo con protocolo también Conmigo con protocolo también Conmigo con protocolo también ¿Cómo te tiene que vestir con ellos? Vale Fácil Para avistar con ellos mejor María Paula Me contrataron Entonces Tú me vas a invitar a tu fiesta Obligado No Sí Él va a trabajar conmigo con protocolo ¿Qué? Yo voy a trabajar con ellos Entonces Yo lo voy a hacer todo negro Y trabajo Entonces Págame, por favor Mi persona favorita En todo el mundo Chanta flow Bueno, miren Les voy a mostrar el montaje de mi fiesta No van a Y se supone que están montando desde el sábado Pero espero que hoy lo puedan terminar Os va a dar un tour Primero van a entrar por ahí Van a pasar por aquí Y aquí Va a estar un bar Y aquí Va a estar El DJ de la rumba You know Para los que no saben Aquí abajo de la terima Está la piscina Y yo en cualquier momento Tengo mucho calor Y me meto Por aquí Espero que nadie se mate con esto Espero que el piso tampoco se caiga Porque si no hay triste Aquí va a estar montado el DJ Wow Por acá Y la barra está aquí Para ver una estación de sushi Y comida Y una barra de champaña Y whisky Y ya está hasta mi fiesta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Alfredo Romero por aquí JR Ambiente Aquí en el proceso creativo Dándole forma al evento de PAU Que en esta oportunidad nos pidió algo muy... No quiero flores No quiero globos No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Y decidimos hacer algo como más moderno Les dejo saber que pronto vienen cosas nuevas con PAU Eventos nuevos Brincando 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 ¡Vale, brincando! ¡Vale! ¡Vale, brincando! ¡Vale, brincando! ¡Vale, brincando! Hola, yo soy Rosalinda Yo soy la coordinadora del team de Rafael Alvarado en Venezuela Hemos trabajado con Pauli desde el año pasado Empezamos con los 15 años En el previo del video que presentamos en La Hora Loca Divertido María Pauli es una niña bien espontánea Y bueno, todo fluyó porque no había que elaborar un guión Y que ella ensayara, ensayara, ensayara No, la niña es artista Yo llevo en la sangre Hola, mi nombre es Huila La maquilladora que eligió PAU Para maquillarla en sus 16 años Bueno, la conozco desde hace ya un año Para un photoshoot que hicimos en Canaima Para presentarlo en sus 15 años Usualmente el maquillaje que a ella le gusta Es muy Kim Kardashian Algo muy glam Le gusta definir mucho los ojos Y que se le vean un poquito más grande Y bueno, nada, para sus 16 Para la fiesta que va a ser Le vamos a hacer algo muy glam Hola, mi nombre es María Huitrago Y soy la mamá de María Paula Quería contarles un poco acerca de lo que van a ser estos 16 Ya que es una fiesta totalmente diferente A lo que hicimos el año pasado Donde era una fiesta familiar Donde compartimos con sus primos Ella pudo bailar con su hermano Y todos sus primos pequeños Desde los más pequeñitos hasta los más grandes Donde además estuvieron sus amigos Pero esta vez ella pidió que quería Tener una fiesta solo para sus amigos Entonces, bueno, decidimos complacerla Sin embargo, los niños van a contar con toda la supervisión Necesaria para que estén bien cuidados Pero ninguno de nosotros va a estar en la fiesta Solo cuando cantemos cumpleaños Por acá Chato DJ Me gusta saludarles Estamos preparando algo muy especial Estoy ayudando con un set Con un poco de sus gustos musicales Los cumpleaños de María Paula son súper geniales Estoy con ella desde sus 14 cumpleaños Y bueno, todos han sido demenciales y buenísimos Hoy, bueno, cumpleaños de María Paula Esperamos ver la luz del día Hola Bueno, aún no estamos listas Camila parece que fuese a vender empanadas Y yo parezco que fuese una clase de karate Pero vamos a entrar por donde normalmente entrarían nuestros invitados Y tener la primera impresión de la fiesta Porque aún no hemos visto nada Lo último que vimos fue lo último que vieron conmigo Entonces, vamos Por aquí van a pasar los invitados Con el equipo hermoso de Rafa Alvarado A recoger sus máscaras A agarrar su brazalete Y dejar su cédula Ay, qué miedo Ay, no quiero entrar Ay, qué lindo Marika, no parece la casa No parece, casi No parece la casa Oh my God ¡Alcoool! No, mi barra está por allá Vamos Así no Ay, mira la torta, qué bella Está demasiado bella con eso, ¿verdad? Bien, ¿verdad? mis favoritos están aquí hola miren que rico vamos a cambiarnos y volvemos por ahora disfruten la fiesta bueno las expectativas de cumpleaños siempre fueron como el año pasado fue una sorpresa para María Paula y ya yo creo que este es el segundo año consecutivo que vengo a celebrar con ella el año pasado fue súper guau no he salido de afuera y ya mis amigos me dicen que el cumpleaños está súper guau este año así que estoy ready para salir de afuera y a romper ok ya el que no baile se va por coño ok no he salido de afuera y a romper no he salido de afuera y a romper no he salido de afuera y a romper MEL Она lleguó a romper en tiram monto